La cuarta generación del Mazda 3 llegó en 2019, por lo cual Mazda ya prepara cambios para sus modelos de cara al próximo año, sin embargo no presentará ningún cambio exterior, por lo que seguirá siendo tanto igual como en la versión hatchback como en la versión sedan, así que una nueva generación tal vez se demore un poco más, aunque siendo así su diseño todavía sigue siendo vigente y actualizado. Para mi gusto una de las mejores mezclas entre deportividad y elegancia dentro de su categoría, tampoco veremos grandes cambios en su diseño interior, entonces que cambiará? No lo sé, tú dime. Lo realmente novedoso se encuentra en su equipamiento y actualizaciones tecnológicas, desde Mazda dicen que su centro multimedia presenta mejores ajustes, para empezar la pantalla táctil de 10.25 pulgadas que cuenta con mejoras gráficas, sin embargo no será de pantalla táctil como los otros autos Mazda, Esta función solo es a través del controlador giratorio en la consola o mediante comandos de voz a menos. ¿Quién lo diría? El Health Display ahora es capaz de reproducir las indicaciones de navegación instaladas en los iPhone y en todos los smartphones que usan Android, todo esto se conecta de forma inalámbrica. En el caso del GPS, este incluye ahora búsqueda online de puntos de interés y más precisos por camino. A todo esto hay que añadir la situación de los puertos USB A tradicionales por los nuevos C y los colores más oscuros para los botones del volante. Otros cambios incluyen un sistema de monitoreo del conductor que utiliza alertas audiovisuales para llamar la atención y la detección de peatones. Este Mazda tardará en llegar algunos meses en los mercados donde se vende el Mazda 3, ya que primero se lanzará en junio en el mercado local y en julio en el mercado de Australia, por lo que llegará a nuestra región pero dentro de unos meses después de su lanzamiento. Pero ustedes tienen la mejor opinión, ¿qué opinan de esta actualización? ¿Esperaban una nueva generación? ¿O si ya tienen un Mazda 3 nos pueden compartir sus experiencias en la caja de comentarios? Esto puede ayudar a la comunidad en la toma de decisiones.